Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es que ya están aquí los juegos gratuitos de Xbox Live Gold de noviembre. Como pasa cada mes, cuando estamos a punto de finalizar el mes, la empresa Microsoft, a través de su maestro de ceremonias, el incombustible Larry Mayor Nelson, ha anunciado cuáles serán los juegos que la empresa Microsoft regalará a los suscriptores y suscriptoras de los servicios Xbox Live Gold y Xbox Game Pass Ultimate. Así que aprovechando que es final de mes y que tenemos unos días de fiesta gracias a la festividad de todos los santos, han hecho el anuncio de estos juegos gratuitos para que estemos al tanto de lo que viene y podamos empezar ya a descargarlos y disfrutarlos estos días. Como he comentado antes, la empresa Microsoft ha comunicado cuáles son los juegos que ofrecerán de forma gratuita a los suscriptores y suscriptoras de los servicios Gold de Xbox Live y suscriptores y suscriptoras del servicio Xbox Game Pass Ultimate, que como supongo que todo el mundo sabrá, incluye el Xbox Game Pass y el Xbox Live Gold. Entre ellos, como siempre, encontramos dos juegos para la consola Xbox One, en este caso uno para la consola Xbox 360, que también se puede jugar en la consola Xbox One, y uno de la consola Xbox original, que como suele pasar siempre, son juegos retrocompatibles y podemos jugarlos en la consola Xbox One. De esta manera, los juegos que estarán disponibles gratis gracias a los Games Week Gold en el mes de noviembre son los siguientes. Sherlock Holmes The Devil's Daughter para la consola Xbox One, disponible desde el día 1 de noviembre del 2019 al 30 de noviembre del 2019. Sherlock Holmes The Devil's Daughter es una auténtica aventura con una mecánica de juego única que mezcla investigación, acción y exploración para ofrecer una experiencia extraordinaria que pondrá a prueba los límites de tus nervios y tu inteligencia. Sherlock Holmes The Devil's Daughter es una nueva entrega de la serie dedicada al famoso investigador inglés. Tras el anterior juego, disponible en varias plataformas y consolas, el presente capítulo contará con 5 casos teñidos de un omnipresente a lo sobrenatural, añadiendo nuevas mecánicas jugables respecto a su última aventura, así como tramos con secuencias de acción. El siguiente juego es The Final Station para la consola Xbox One, disponible desde el día 16 de noviembre del 2019 al 15 de diciembre del 2019. En este juego viajas en tren a través de un mundo moribundo. Cuida de sus pasajeros, mantén el tren en funcionamiento y asegúrate de que siempre pueden llegar a la siguiente estación. Haz el camino a través de multitudes de infectados en cada estación. Explora las estaciones misteriosas y abandonadas en busca de suministros y supervivientes. En The Final Station, los jugadores y jugadoras viajan en tren a través de un mundo infectado de zombies. Como he comentado antes, tomarás el papel del conductor del tren, por lo que tendrás que cuidar a los pasajeros. Mantener el tren en buen estado y explorar las estaciones de tren abandonadas para encontrar recursos y más supervivientes que se unan a tu aventura. El juego en sí mismo consta de 5 capítulos. Entre los episodios, los jugadores y jugadoras visitarán las estaciones para mejorar su equipamiento y conocer más detalles de la historia. El siguiente juego es Star Wars Jedi Starfighter. Juego de la Xbox original, pero que gracias a la retrocompatibilidad se podrá jugar en la consola Xbox One. Disponible del día 1 de noviembre del 2019 al 15 de noviembre del 2019. Como he comentado, es un juego retrocompatible y mejorado para jugar en la consola Xbox One X. En Star Wars Jedi Starfighter, la galaxia se halla en un estado de agitación a medida que se desarrollan los acontecimientos de Star Wars Episodio II. Se trata de un videojuego de acción en el que pilotaremos nuestro propio caza estelar Jedi, antes de las guerras clon contra la Federación de Comercio. Un organismo que ha ido tomando el poder lentamente y ha convencido a otros sistemas de que se unan a la confederación. Desarrollado de forma paralela al Episodio II, se trata de uno de los juegos más valorados de Star Wars. Y por último, el juego Joyride Turbo, juego de la consola Xbox 360, pero que al ser retrocompatible se puede jugar en la consola Xbox One. Disponible del día 16 de noviembre del 2019 al día 30 de noviembre del 2019. Joyride Turbo es un juego de carreras arcade lleno de acrobacias, emoción, velocidad y caos. Presume de tus habilidades en el nuevo parque de acrobacias o consigue objetos para desbloquear coches y obtener ventajas adicionales. Compite en circuitos nuevos y antiguos, en carreras de combate, carreras pro y contrarreloj. Tiene modo para 4 jugadores con pantalla dividida o compite con hasta 8 rivales a través de Xbox Live. Joyride vuelve esta vez ofreciendo un control clásico con el mando de la consola de Microsoft, en lugar del Kinect, como pasó en la versión anterior. Aunque sin perder la esencia del juego, Joyride Turbo promete carreras repletas de acción en las que tendremos la oportunidad de recorrer no solo nuevas pistas, sino también las mejores pistas de la primera parte. También se incluyen escenarios en los que realizar acrobacias y además 42 vehículos modificables. Así que aquí os presento los juegos gratuitos que podremos descargar y jugar este mes de noviembre. Así que como siempre digo, a descargar, instalar y jugar. Que todo lo que es gratuito, bienvenido sea. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adiós.